El juzgado quinto penal del circuito con funciones de conocimiento negó la sustitución de medida de aseguramiento contra Luis Vladimir Luchito Peñalosa Fuentes, alcalde de Codazzi, quien permanece preso en la cárcel judicial de Bayupar por los delitos de concusión y peculado por apropiación agravado tras ser denunciado por la comisión de coimas de un contratista. El mandatario local suspendido del cargo fue capturado en noviembre del presente año al norte de la ciudad de Bayupar y luego de su aprehensión permaneció recluido en una clínica de Bayupar debido a quebrantos de salud que padeció. Luego un juez de control de garantías le dictó a medida de aseguramiento intramural, Fuentes Peñalosa tendrá que pasar tras la reja la noche de Navidad y fin de año, alejado del seno de su hogar. ¿Pero de qué lo acusan? En la vista pública se conoció por parte del ente acusador que el burgomaestre cobró coimas a un contratista a cambio de dejarlo ejecutarle contratos. En el municipio de Agustín Codazzi, a los 22 días del mes de abril de 2015, se suscribió el contrato de obras públicas entre el señor Efraín Quintero Mejía, en calidad del alcalde de Codazzi, y el señor Otoniel Ariño, en calidad de contratista, y el representante legal de la Unión Temporal Centro Cultural Codazzi, por valor de más de 2.500 millones de pesos, cuyo objeto consistió en la construcción y remodelación del Centro Cultural de Codazzi. Durante la administración de Peñalosa Fuentes al principio del año 2016, este situó a su pacho a todos los contratistas que tenían obras en ejecución, en especial al señor Otoniel Ariño Urbina, y le manifestó que por concepto de obras, tenía reservado el pago de avances de ejecución de las mismas, una suma aproximadamente de 1.000 millones de pesos en la Secretaría de Hacienda Municipal, pero que para poder trabajar tranquilo y sin presión, tenía que concederle el 15% del valor antes señalado, es decir, la suma de 150 millones de pesos, de lo cual le fue entregado a través de su hermano, Luis Peñalosa Mora, en el Centro Comercial Guatapurí de la ciudad de Bayupar, la módica suma de 99.400.000 pesos, precisó el fiscal. Asimismo, dijo que para el mes de noviembre del 2016, el señor Ariño Urbina se ganó una licitación pública para realización de una obra de alcantarillado en el corregimiento de Llerasca, del cual el señor Peñalosa Fuentes logró obtener una comisión ilegal denominada en 40 millones de pesos en sus propias manos. Para el mes de marzo del 2018, el alcalde autorizó una adición al contrato de obras públicas que menciona al principio del Centro Cultural, pero con la condición que el contratista le entregara una comisión o coima la suma de 60 millones de pesos, los cuales se hicieron efectivo a través de un contrato simulado de concesión de crédito a nombre del señor Bayron Caballero Ballestero, quien es su emisario. Con recursos propios del Tesoro Público, mismo que fue suscrito por Caballero Ballestero y por el señor Ariño, el día 23 de abril del 2018, a través de esta figura se canalizaban estos pagos por concepto de comisión ilegal para poder permitir el desarrollo de la ejecución del contrato. El 6 de noviembre del 2018, el contratista Otoniel Ariño presentó ante la Administración Municipal de Codasi una cuenta que cobró por concepto de avances por valor de 463 millones de pesos y para el 7 de diciembre de ese mismo año, fue citado por el señor alcalde a través de su emisario Caballero Ballestero, quien le comunicó que el señor alcalde le pagaría la cuenta de cobro siempre y cuando le entregará la suma de 20 millones de pesos. Situación que se concretó en una reunión, pero además el mandatario local le solicitó a Otoniel Ariño Urbina para poder agilizar el desembolso en su cuenta, necesitaba de esos mismos recursos y como préstamo le cediera la suma de 30 millones de pesos más, es decir, suma global de 50 millones de pesos. Peñalosa Fuentes dispuso que para realizar el correspondiente transferencia y no dejar pruebas de ilegalidad, se simularon contratos de cesión de créditos a favor del señor Bayron Caballero por valor de 50 millones de pesos, producto de las exigencias económicas injustificadas denominadas COIMAS. El 6 de diciembre del 2018 se suscribió en Codasi el contrato de cesión de crédito a favor de Ballestero como sesionario y Otoniel Urbina como sedente. Pese a los elementos materiales probatorios que develó el acusador en la diligencia, el procesado no aceptó los cargos. Luis Vladimir Peñalosa fue suspendido en el cargo por seis meses, sanción que se hizo efectiva a finales del mes pasado de marzo y culminó en octubre del presente año. Nuevamente cuando asumió como mandatario local, se vio envuelto en procedimientos administrativos que lo llevó a una nueva suspensión del cargo por tres meses, según fallo emitido por la Procuraduría Provincial de Valledupar.